El camino me ha cansado Póndame agua para ferver Que si tú a mí me pienses Agua que yo te daré El que me perdería agua Nunca tengo la sed Agua para mi Agua que salga el alma 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 Agua de beber Agua que salga el alma Agua fresca que no falla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!